O sea, el día de hoy vamos a estar comprando un payaso en la Big Web. Hemos considerado lo mucho, pero aquí estamos y lo vamos a comprar en la página que aquí la tenemos. Como pueden ver, en la iPad de Jimena lo estamos haciendo y según tenemos que poner el usuario y la contraseña y pues ya le vamos a picar para comprarlo, pero primero vamos a poner todos los archivos y ya Huguito, ya dejó de llorar porque ahorita estaba llorando, ahorita estaba súper triste, o sea, se puso llorar porque dijo que ya lo estamos comprando, ya le pusimos el usuario, la contraseña y ahora sí, o sea, ya lo vamos a comprar, o sea, ¿lo pongo? ¿Ya? Ya. Oigan, no, Juan, oigan, ya, pero... Chicos, ya le voy a pagar. Ok, yo ya puse el dinero, así que pues vamos a ver qué rollo. Ay, no, se pagó. Yo le pongo ya. Ponle la contraseña. Para poder seguir comprando la... Listo. Ya viene en camino, hay que esperar. Dice que una media hora y pues ya lo compramos y ya estamos esperando. Y pues ya lo compramos, ya lo pusimos a ingresar, pero pues no sabemos qué va a pasar. ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¡Venga, espérense! ¡Se fue la luz! ¡Déjame, Juan Pablo! ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue la luz? ¡Déjame, Juan Pablo! ¡Déjame, Juan! ¡Déjame! ¡Déjame, quer » ¡No, no, no, no! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Déjame, t Watney? ¡A la bestia! ¿A la bestia? ¡A la bestia! ¡Déjame! ¡Déjame! Chicos, te creo que también se fue la luz acá afuera Qué miedo ¿Quién va? Yo, yo ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Ya sabíamos qué pasó? Yo me tengo que escuchar, chicos Ya no puedo más que envenenar Yo tampoco, pues ya se ha ido Se llevó una noguita Sergo, pero... Si no tengo laenixa ¿Quién va o no quito? Pienes como esto, buengo Rápido, rápido, salió Ha puesto un buen Hinta de diemen de산 Ayú, me la��들이 acá Se llevaron un ojito Se llevaron un ojito Yo lo estoy buscando por aquí Pero no mueres sin nada Te dije que era mala idea Pues es que tú lo compraste Yo no Pero no es que peleas Mejor hay que empezar a hacer una solución Para encontrar ojito porque yo no pido O sea, ¿qué vamos a hacer? Pero no creo que ya regresó la luz Chicos, ya regresó la luz por toda la casa Chicos, ya regresó la luz Pero lo que pasa es que estábamos buscando un ojito Porque toda la casa Se apagó la luz y se está aquí Y no sabemos qué va a pasar Se fue la luz, regresó Y estábamos esperando a que Intentáramos volver a ver el payaso Pero solo venían solos Intentamos preguntarle de mí Cosas, pero No encontramos ninguna manera De contactar ojito Que cuando va ahí, ¿qué está pasando? En este cuarto no sé cómo regresar la luz O sea, no sé qué está pasando, pero Bueno, ya hay que abrir ya Vamos a devolver la luz Vamos a ir a buscar a Ojito A ver, prende la luz del iPad A ver, abre, abre Yo no puedo O sea, pero pon la luz aquí No se puede poner No, no se puede No se puede A ver, dame Dale Dale Pero espérate ¿Por qué salgo? Mira, estamos buscando aquí en la ducha Creo que no hay nada Aquí en la ducha Diosito, creo que está ahí Vamos Ay, dime, no, me da mucho miedo ir por allá Vamos Ay, espérate Espérate, déjame ¿Qué es eso? Ay, espérate 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 Ay, cachita Ay, está prendida Sí, espérate ¿Qué? Ay, no No, ¿por qué está ahí la luz? ¿Qué es eso? Ay, ahí está Ya, lo voy a abrir Ay, sí, se pareció ojito Es cojito Creo que es ojito No creo Creo que es un papá arriba de la luz Ay, es ojito Ven, ven, ven Se pareció ojito Ay, ya regresó la luz De este cuarto Pero todas las luces en el otro cuarto están apagadas ¿Vosotros no tenés que investigar? Es que no sabíamos qué hacer Pero es que sí pareció un chorro ojito Es que no sabemos por qué se pareció un chorro ojito Otro, otro Creo que ahí está Aquí es Hay que entrar ¿El payaso? Es ojito Es ojito No, ojito No, ojito Ya llegó Pero Ya lo compramos Ya se fue Te quedaste dormido Estábamos Súper Agustiados por ti El payaso te llevó y te durmió Y ya no sabemos qué pasó Ya está, chicos Ya Oigan, chicos Ya Pase lo que pase Vamos a estar juntos En las buenas y en las malas Vamos Así que pase lo que pase ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿No te volvió? No Chicos Se fue Se fue ¿Cómo? Se fue Ah, chicos Dejó la máscara La máscara Voy a saber dónde estaría Dejó la máscara Se fue Chequen los clósetes ¿Qué? No, aquí no está Ya se fue Chicos No sabemos qué pasó Luego les vamos a subir La parte 2 Se los prometo Porque este video No salió tan bien No sabemos qué pasó ¿Por qué desapareció un hoguito? Tendremos que hacer Un video de preguntas Porque no sabíamos Qué pasó O sea ¿Cómo se? No sé O sea, chicos Yo ya estoy para reventar Yo me voy a acostar O sea, me voy a acostar Con miedo en mi cama Porque, o sea Voy a reflexionar Todo lo que pasó O sea Todo lo que nos pasó Y lo que nos pudo haber pasado O sea Estuvo a otro nivel A otro nivel O sea De cosas que hemos hecho Nosotros Nosotros Hemos hecho Las cazafantasmas Esto es lo más Épico Y lo más Extremadamente O sea Lo más extremo O sea No sé Esto fue a otro nivel Pero bueno Nos despedimos Muchas gracias por ver Suscríbanse Bye Tienes 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 Gracias.